Y a la tierra me regresa y regresa de esa guerra está y antes ya no tenga duda Mami ven, no es vida de esto, mami Y a la tierra me regresa y regresa y regresa de esa guerra está y antes ya no tenga duda Mami ven, no es vida de esto, mami Gracias.